¿Qué impacto ha tenido en su marca la situación actual de crisis sanitaria? Hola, hoy contamos con Ander Soriano, director de Estudios Durero, para que nos cuente qué impacto ha tenido en su marca la situación actual de crisis sanitaria. Sabemos que las marcas más valoradas son aquellas que impactan de manera positiva en la vida de los clientes. Los consumidores demandan empresas que tienen un propósito de impacto en la sociedad. Estudios Durero es una empresa con más de 20 años de experiencia, del sector creativo y de artes gráficas, que ha sido portada de periódicos como The New York Times o Washington Post con uno de sus productos. En esta alerta sanitaria, como tantas otras empresas, ha visto decaer sus ingresos y ha tenido que realizar un ERTE. Sin embargo, han decidido cambiar su producción habitual, modificar las máquinas para poder fabricar el material sanitario que se necesita actualmente. Muchas gracias, Ander, por contar con nosotros nuevamente con la comunidad de marketing del Colegio Vasco de Economistas. Comenzamos la entrevista. Hola, buenos días. Bueno, pues esto nació a principios de marzo como un impulso, ¿no? Porque estábamos viendo las noticias que salían en la televisión sobre la falta de protección de nuestros sanitarios y decidimos, como empresa, colaborar de alguna manera. Y viendo que teníamos bastante material, material plástico y diferentes materiales en el almacén, decidimos diseñar y producir 11.000 pantallas protectoras para los sanitarios como donación de la empresa. Fue nuestro primer impulso ante la reacción que estaba viendo en el mundo de los hospitales, ¿no? Como os digo, fabricamos 11.000 pantallas protectoras que las hemos donado a hospitales, 10.000 a hospitales vascos y 1.000 a nuestros vecinos cántabros y ahí nació todo. Ahí nació nuestra colaboración con la sociedad en este momento, ¿no? A raíz de eso, bueno, pues como somos bastante inquietos, decidimos y también viendo la falta de otros elementos de protección, por ejemplo, las batas, hablamos con Nosaquidecha y nos dijeron que hacían falta batas para los sanitarios y que la principal cualidad que tenían que tener estas batas es que tenían que ser de un material textil e impermeable. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en el mundo textil porque hacemos imágenes por sublimación, con textiles de sublimación y decidimos fabricar unos prototipos y las enseñamos a los hospitales, en el hospital de Cruces, nos dieron el visto bueno y a partir de ahí pues empezamos a fabricar batas. Y en este momento, a día de hoy, tenemos ya vendidas unas 45.000 batas. Ha sido un reto impresionante y la verdad es que estamos muy contentos el poder haber colaborado con esto. También lo de las batas lo hemos orientado como un proyecto solidario, las cobramos a 10 euros, que simplemente es el coste de producción, el coste de material y de producción. En una semana desarrollamos un material junto con una multinacional portuguesa, que es un proveedor nuestro de material textil, desarrollamos un material idóneo para hacer batas sanitarias. Y bueno, ahora mismo, como os digo, después de montar una red de colaboradores locales que nos cosen y nos confeccionan las batas, pues bueno, nosotros lo que hacemos es traer el material de Portugal en bobinas, las cortamos, tenemos maquinaria para cortarlas muy rápido y luego las confeccionamos tanto aquí, en turnos de... estamos trabajando 24 horas en la confección y estamos haciendo unas 5.000 batas diarias. Ha sido un reto impresionante, os puedo asegurar que ha sido el trabajo más bonito que hemos podido hacer durante todos estos años, porque ha sido un trabajo del cual nos podemos sentir orgullosos. Sí, la colaboración con tanto proveedores como colaboradores de este proyecto ha sido muy importante y yo creo que la marca Estudios Durero ha tenido peso en esto. La verdad es que somos una empresa que, bueno, pues creo que tenemos una buena imagen y sobre todo tenemos una imagen relacionada a valores positivos, ¿no? Siempre hemos hecho cosas para... en nuestro trabajo, que es la comunicación gráfica, el arte o la fotografía, siempre hemos hecho, intentado hacer, por lo menos, cosas importantes para la sociedad. Por ejemplo, el proyecto Didu, para la metodología que desarrollamos hace años para hacer accesible a las personas con discapacidad visual el mundo del arte, yo creo que tuvo mucho peso a nivel mediático y la empresa en este momento, la marca, está muy relacionada con ese tipo de cosas, ¿no? Así que yo creo que sí, ha sido importante, muy importante. Bueno, pues la verdad es que la debata que hemos tenido de todo este tipo de productos, las batas sanitarias, ha sido más que una gestión, una improvisación diaria, total. Os puedo asegurar que mi teléfono ha sacado humo durante varios días. Ha habido llamadas desde que salimos con Francino, en la SER, en directo, y luego salimos en el Rojo Vivo por la mañana, en la sexta y en los telediarios, pues mi teléfono ha echado humo. He tenido días de unas 200, 300 llamadas por teléfono y la verdad es que ha sido una dificultad importante porque nuestra empresa, estamos en ERTE, más de la mitad de la plantilla ahora mismo está trabajando gracias a esto de las batas sanitarias, haciendo un trabajo diferente, totalmente diferente al que hacemos habitualmente y, bueno, pues el equipo de dirección gestionando pedidos, gestionando, bueno, pues todo el tipo de requerimientos que quieren los hospitales, sobre muestras que hemos tenido que mandar a hospitales de toda España, residencias, los envíos, bueno, un trabajo titánico y que, vuelvo a repetir, cambiaba minuto a minuto y que más que una gestión ha sido una improvisación total y sigue siendo una improvisación total. Como curiosidad, hemos tenido varios encargos de clientes, bueno, clientes, personas que nos escribían a nuestra web y que viendo lo que estábamos haciendo con las pantallas y con las batas, nos pedían presupuestos, personas anónimas, nos pedían presupuesto para ese tipo de artículos y personas explicándonos que estaban atravesando una dificultad impresionante. Por ejemplo, pongo el caso de una chica de Bilbao que me decía que tenía a sus dos padres en el hospital y que tenía que ir todos los días a verles porque estaban los dos ingresados con el coronavirus y tenía miedo por contagiarles y, bueno, pues a esta persona, por ejemplo, le hemos regalado tres batas y tres protectores y dos mascarillas que teníamos por la oficina y de estas ha habido unas cuantas personas. Así que, bueno, pues esto os puedo contar. Imaginaros. El impacto de esta acción que estamos haciendo es impresionante. Tenemos mails, mensajes, whatsapps, llamadas de muchísimos de nuestros clientes diciendo que están orgullosos de trabajar con nosotros y tenemos también muchas comunicaciones de personas que no las conocemos de nada pero que nos han agradecido nuestra colaboración. Y también importante que nuestros trabajadores están súper orgullosos de lo que estamos haciendo tanto de la empresa como de los trabajadores que están en este momento cosiendo batas. Esto es una acción súper bonita y que está, yo creo que, teniendo un reconocimiento de la marca impresionante. Como os digo, tengo e-mails de directores de clientes nuestros, nacionales e internacionales que se han hecho eco de las noticias que estábamos lanzando y que estaban saliendo en televisión y la verdad es que estamos súper orgullosos porque ha tenido una repercusión grandísima para nosotros y para nuestra marca. Bueno, yo creo que es una situación muy compleja. Estamos viviendo unos momentos inéditos y yo creo que las empresas y las marcas pues algunas han hecho algo, otras no han hecho nada pero bueno, yo creo que en este momento solamente afrontar la situación económica que nos viene encima pues ya es hacer bastante. Ahora mismo tenemos una responsabilidad con nuestros trabajadores y con nuestra sociedad y solamente el seguir a flote e intentar volver al mercado en cuanto esto vaya pasando pues yo creo que es una acción ya bastante considerable. Muchas gracias, Ander, por colaborar con la comunidad de marketing del Colegio Vasco de Economistas y a todo el equipo de estudios Durero por el trabajo que estáis realizando y por dar cada vez más valor a marcas con propósito como Durero. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.